En esta tarde vamos a comenzar a tomar quizás una diferente dirección siempre acerca de nuestro lema del año que no hay tal cosa como imposible. Puedes decir eso conmigo, no hay tal cosa como imposible y hay muchas ramas de este lema porque como cristianos, como hijos de Dios, eso es quizás uno de los mensajes más claves del día porque es profética, es la palabra del día, es la palabra para mañana porque hoy en día si nosotros como hijos de Dios no podemos creer y aceptar y recibir de que no hay tal cosa como imposible la iglesia va a seguir derrotada, desanimada, triste. Yo sé que luchamos contra muchas cosas pero la victoria siempre es nuestra porque Jesús está con nosotros. No hay tal cosa como imposible al salvo de que eso es en verdad lo que usted cree. Si usted cree que es imposible, pues es imposible. Pero si cree que es posible, de hecho que es posible. Y hoy en día la dirección que estamos tomando, lo voy a comenzar porque hemos escuchado, hemos dicho esta frase de mente pobre o una mentalidad pobre, pero hoy vamos a comenzar de cambiar, quizás si hay algunos dos o dos mil personas escuchando que tiene una mente pobre, entre dos y dos mil, ¿verdad? Pero la mente pobre no cree en lo imposible. Vamos a comenzar de que la persona que no cree en lo imposible realmente es con poca fe, derecho, que es una mentalidad pobre. Porque el oro, la plata, el dinero, las finanzas, la economía del reino de Dios es la fe, la confianza que tenemos en Dios. ¿Está conmigo? La fe, cuando tenemos la confianza en Dios, cuando creemos que no hay nada imposible, ya tenemos todo que pertenece a esta vida dice la palabra de Dios. Entonces, el que no cree, tiene una mentalidad pobre. Y la mente pobre o la mente en duda limita la habilidad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos han escuchado o leído la historia de los israelites cuando después de caminar y pasando por desierto pero ya estaba enfrente de la tierra prometida? Eso es antes de gastar cuarenta años. Ellos tenían una mente pobre, una actitud de que no pudieron, no fue posible aun cuando trajeron las frutas y todo y había dos de los doce espías que hablaban de que sí podemos pero como diez tenían mente pobre, los demás con una enfermedad contagiosa inmediatamente se tomó toda la mente de las personas y dijeron entonces si diez de los doce dicen que no podemos, pues no podemos. Quizás no sabía la palabra de Dios todavía de que cuando hay dos que se ponen de acuerdo a cualquier cosa en la tierra, todo es posible. ellos murieron, estas personas que no, que tenían la mente pobre no tenían la confianza en Dios, volvieron al desierto, gastaron cuarenta años y todos ellos murieron en el desierto. Ahora Dios siempre está con nosotros, amén. Jesús está aquí con nosotros. Dios andaba por los cuarenta años en el desierto con ellos y encontraron comida, agua, disfrutado, milagros de agua, de roca y maná cada día, sus zapatos no gastaron, su ropa no destruyeron y ellos estaban caminando, llenando, cargando el oro y la plata de Egipto por cuarenta años, no había restaurante, entonces Dios tenía que proveer. Andaba con tanta plata, tanto oro, pero con su mente pobre no tenía la posibilidad de entrar porque ellos dijeron que no es posible. No he escuchado la palabra de Dios de que no hay tal cosa como imposible. Ellos tenían dudas, poca fe, temor, miedo. ¿Cuántos recuerdan que estamos hablando mucho sobre Pedro y él tenía su duda, él tenía su miedo a después de hacer algo sobrenatural y luego por aprender de su lección, un día estaba caminando y entrando a la ciudad y estaba uno mendigando y Pedro dijo que pues oro y plato no tengo, pero de lo que tengo te doy. Mire, eso fue una lección de que Pedro no andaba así pobrecito ahí con sus bocillas así afuera diciendo que yo no tengo como nosotros decimos muchas veces a los que está pidiendo no sacamos la billetera, pero sacamos la bocilla para que ellos vean que no tenemos dinero. Hello, mente pobre. Él no dijo eso porque era pobre, él dijo eso para reconocer de que no hay tal cosa como imposible. El Señor estaba pidiendo, ¿qué? Dinero, oro, plata. Pero realmente eso no es lo que él necesitaba. Él estaba pensando en la provisión que recibieron. Pero Pedro quería que el Señor que estaba pidiendo oro reconocía de que hay algo más aún importante, su sanidad. Yo no creo que el Señor quejaba después de levantar y caminar, ¿verdad? Pero no hay nada imposible para Dios. Ananías y Zafira tuvieron una mente pobre también, aunque tenía mucha plata, muchos terrenos. Y ellos vendiendo, viendo los milagros y el poder sobrenatural de todos los demás, la provisión, cosas sobrenatural, milagros que estaban sucediendo a través de ayudar a otros. Y ellos vendieron, no todo lo que tenía, aunque otros todos decían, no vendimos todo lo que tenemos. Y estaba trayendo sus bienes a los apóstoles para seguir viendo milagros a través de ayudar a las otras personas. Pero esta pareja tenía un plan de guardar un poco, de no vender a todos, solo vendían todo, perdón, una poco. Y cuando llegaron y dijeron, bueno, sí, eso es todo. Porque tenía una mente pobre, aunque tenía muchos bienes, pues por su duda, su incredulidad, quedaron muertos. Porque mentía contra el Espíritu Santo. Mira, gracias a Dios que el Espíritu Santo no está matando a nosotros hoy en día cuando tenemos mente pobre. Porque de estos, no sé, 800 personas que están aquí, había ocho quizás, ¿verdad? Porque estamos pasando momentos con nuestra mente pobre porque aceptamos que es imposible. Y cuando aceptamos que es imposible, ¿cómo no puedo caminar? ¿Cómo no puedo cruzar el río Jordán para tomar la tierra prometida? ¿O será que yo no puedo pagar mis cuentas? En este momento tenemos una mente pobre. Ahora hablando lo que a todos siempre les gusta hablar sobre los diezmos. Diga conmigo, diezmos. No lo diga como es un dolor. Diga como es una victoriosa, gloriosa cosa de Dios. ¡Diezmos! Pues, como diezmos. Ok, no quiero que esta mente lo diga. Quiero otra más. Diga, ¡diezmos! Son enfermos. Mente pobre. ¿De acuerdo? Mente pobre por ahí, ¿verdad? Diga así. Ah, pero los que diezman por deber no van a ver Dios por fe. Ellos no van a Dios por fe cuando diezman por un deber, una mentalidad pobre. Es que muchos cristianos hoy en día, viven con mente pobre porque todavía está viviendo en la mentalidad de la ley que dice, yo tengo que diezmar porque yo no quiero la maldición de Dios. Y no me mire tan santo porque muchos de ustedes lo creen. Solo estoy diamando porque es el mandamiento de Dios. Y si no estoy diamando, la maldición de Dios, por cierto, va a estar encima de mí. Pero no podemos acercar a Dios con la ley. Tenemos que acercar a Dios. ¿Cómo? Por la fe. Y eso muchas veces es la debilidad de la iglesia hoy porque no tenemos confianza. O si quiere decir fe, es la misma cosa. Confianza que Dios provee todo lo que necesitamos. Imagina que los israelites eran una nación rica, pero con pobre mente, o sea, mente pobre. Ellos no podían entrar a la tierra prometida. O sea, para nosotros no podían entrar las promesas del pacto de la gracia. Eso es lo que quiero hablar hoy. De hecho, la libertad del nuevo pacto de gracia es lo que queremos hablar hoy. La libertad del nuevo pacto de gracia. Porque todavía nosotros queremos la gracia de Dios, pero todavía vivimos por la ley. Queremos recibir la sanidad del nuevo pacto, pero todavía pensamos que tenemos que pagar un sacrificio. Queremos recibir de nuestra siembra, pero tenemos la mentalidad que la única manera es, tengo que sembrar, en vez de que es mi oportunidad, es mi privilegio de dar. No podemos vivir en la bendición de la tierra prometida, o sea, el nuevo pacto de la gracia, si nuestra mentalidad todavía está en la ley, en el Antiguo Testamento. El desierto fue, como yo decía, lleno de milagros, muchas provisiones. Comida cada día, agua cuando necesitaba, sus zapatos que no gastaron. Pero la provisión, escucha, eso es muy importante. La provisión solamente es mente pobre. De hecho que la provisión así no más es una persona orgullosa. Cuando alguien dice, no necesito mucho, solo suficiente para pagar mis deudas, para pagar mis cuentas, para proveer por mi familia. ¿Qué egoísta eres? La abundancia del reino de Dios es a él que puede vivir en el nuevo pacto de la gracia. No solamente por la provisión. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tiempos de desierto? Ah, los predicadores hablan, hay mensajes, hay libros, y los cristianos hablan de que cuántas veces estoy en un desierto, que estoy pasando eso, que pasando aquello, estoy en el desierto. Pero el desierto es nada más el espacio entre la promesa y nuestro destino, es decir, la prosperidad o la libertad del nuevo pacto de la gracia. Tenemos que pasar una temporada, pero estamos en camino a algo mejor. ¿Cuántas veces dijeron los israelitas, aún en medio del desierto, mejor que vamos de regreso a Egipto? ¿Cómo podemos pensar que es mejor viviendo, trabajando, desde sale sol hasta se pone sol, así cargados, sin poco, con poquito de comida, cada día sin propósito? El desierto por lo menos eran los pasos para llegar a la tierra prometida, la prosperidad, la abundancia, la libertad de la gracia. Pero cuando lo vieron que, wow, todavía tengo que trabajar por fe. Sí, tenemos que trabajar por fe. Tenemos que tomar riesgos. Tenemos que confiar en Dios. Primero, para ahora cruzar el río Jordán, después de tomar una ciudad y la otra ciudad. La tierra prometida para nosotros hoy en día es un equipo. Es un pacto de gracia, donde estamos pensando en cambiar naciones, no en conformarse a quedar cómodo en el opuesto lado de la prosperidad. Lamentablemente, cuando entraron Israel a la tierra prometida, ¿cuántos saben que había unas personas aún que quedaron en el otro lado? No todos fueron, aún. Otra generación ha pasado y había unos tribus que todavía dijeron que no, yo creo que es mejor que quedamos aquí. Tenemos que tener cuidado de que no aceptamos menos de lo que Dios tiene para nosotros simplemente porque no queremos entrar la confianza completa en Dios. La confianza completa en Dios. Digo conmigo, la confianza completa. No hay tal cosa como imposible. Si hay libertad de dar, si hay libertad de dar. Digo conmigo, si hay libertad de dar. Es una pregunta. Si da una cantidad de dinero, X cantidad, cuando llega X cantidad de dinero, va a recibir una bendición. Digo conmigo, no. Entonces, si no diermamos, ¿estamos maldecidos? No, ¿por qué? La maldeción fue en el Antiguo Testamento. La bendición está en el nuevo pacto de gracia. Ahora no es que tengo que diermar, hoy es mi privilegio de diermar. Yo no tengo que comprobar, perdón, yo no tengo que probar a Dios cuánta fe que yo tengo, cuánto te confío. Dios ya sabe. Ahora, a veces me toca probar a mí mismo o comprobar a mí mismo que yo confío en Dios por mis diezmos, por mi ofrenda, por mi ayuda, porque mi confianza no es en lo que yo tengo, mi confianza es en Dios. Si no entendemos la gracia, no vamos a entender la verdad. Si no entendemos la gracia, no vamos a poder entender la verdad. El pacto viejo es la ley que se enfoque en la maldición. Es un principio en cuando por obligación o cómplice no hay bendición. Pero en el nuevo pacto de gracia entendemos que el diezmo y el dar es un privilegio que Dios nos ha dado para disfrutar su libertad. ¿Libertad de qué? La libertad de la ley, porque la ley mata. La ley significa la muerte, pero la gracia significa la vida. Hay libertad en la gracia de Dios. Hay libertad en este nuevo pacto. Lucas 16, 10 dice, Si son fieles, escucha, en las cosas pequeñas, se nota, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honredes en las responsabilidades más grandes. Entonces, oiga, si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿qué significa riquezas mundanas? Pisto, billuyo, pan, tortilla, si no son confiables, fieles en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué le debería confiar lo que es de ustedes? Si no somos fieles y honestos con estas cosas pequeñas, diga conmigo, dinero, ¿lo vea conmigo? La cosa más mínimo en el reino de Dios es dinero. Es la cosa más, menos importante, es el dinero. ¿Por qué? La cosa más importante en el reino de Dios es que, diga conmigo, fe, confianza, fe, confianza, eso es lo que es importante, esta es la verdadera riqueza en el reino de Dios, pero ¿dónde estamos nosotros con cuestión de dinero? Dinero, tengo que guardar mi dinero, tengo que proteger mi dinero, pero no tengo suficiente para diezmar Dios, te voy a prestar mi diezmo esta semana y lo voy a pagar la otra semana. Pero viene una emergencia, Dios perdóname, este mes no podía diezmar, pero te prometo que el próximo mes te voy a diezmar, por favor que no caiga una maldición. Y se arruinó su refrigerador, ay Dios mío, por cierto, es porque no pagaba mi diezmo. Y ahora tengo que comprar otra refrigeradora y ¿cómo voy a pagar mis diezmos? Y ahora tengo un cuente contra Dios, como es exagerado, voy a morir. Diga conmigo, ay, porque hay muchos cristianos que han dicho prácticamente la misma cosa, porque estamos poniendo la énfasis en las cosas pequeñas, depreciando las verdaderas riquezas de este reino de Dios. Si tenemos confianza en Dios, entonces no habrá lucha para dar. Tengo que repetir, si tenemos fe en Dios, no vamos a tener una lucha, en diezmar o ofrendar, porque nuestra confianza está en la gracia del nuevo pacto. Nuestra confianza, nuestra fe no es en dinero o las cosas o posesiones, nuestra confianza es en Jesucristo, su palabra, su reino, su palabra, su reino, sus promesas, la gracia de Dios. En eso es nuestra confianza. Este pacto de gracia, estamos viviendo en eso. Tenemos que ser, ¿qué? Fiel, honesto, no pagar. Yo no puedo pagar a Dios por mi sanidad, porque Jesús pagó por mi sanidad. Yo no tengo que pagar a Jesús por mi ánimo, porque Él pagó por mi ánimo. Él tomó todo y lo clavó a la cruz, todo el mundo lo sabe, lo hemos dicho, lo decimos, pero levantamos en la mañana viviendo en la maldición de la ley, porque la ley dice, pero la ley, la libertad del nuevo pacto de gracia, diga otra cosa, dice, no hay tal cosa como imposible. Si tenemos esta confianza, podemos ser confiables con las cosas que tenemos, porque tenemos que ser fiel, tenemos que ser confiables con las cosas que tenemos, las cosas pequeñas, las cosas que ya son nuestras para que luego podemos tener algo más, dice la palabra de Dios. Si tenemos confianza en Dios, nuestro diezmo ya no trata de temor. Muchos tienen temor, de no diezmar, pero si estamos diezmando por obligación, estamos perdiendo la bendición de la gracia, porque estamos diezmando por la ley, estamos diezmando por la obligación, estamos dando ofrendas por la obligación, estamos ayudando a otros por la obligación y bueno, gracias a Dios que la ayuda está ayudando, pero nosotros no estamos recibiendo la libertad del nuevo pacto de gracia. Si tenemos confianza en Dios, nuestro diezmo no trata de temor y no vamos a pensar que las cosas malas que pasan son porque fallamos en diezmar. ¿Cuántos saben? Cosas pasan. puede diezmar y ofrendar y dar noventa y nueve por ciento de sus ingresos y vivir con un solo por ciento y yo lo garantizo, cosas pasarán. Las cosas que pasan mal no es porque estamos fallando en nuestro diezmo o nuestras ofrendas. Mire, es al revés que funcionan las cosas, no por lo negativo, sino por lo positivo. cuando diezmamos estamos confiando que yo tengo mi confianza en Dios. Estoy confirmando con mí mismo. Yo tengo mi confianza en Dios. Diemos, no hay problema. Una oportunidad, yo voy a ofrendar porque yo veo una necesidad. No hay problema porque mi confianza está en Dios. ¿Qué dice? Trabajar dos horas extra pero es para ayudar. No hay problema porque yo tengo mi confianza en Dios. pero esta condamnación viene por el temor de la ley porque eso es lo que la ley hace. Siempre nos queda en temor. Pero cuando confiamos en Dios pero de verdad por la verdad nosotros diezmamos porque es una expresión de nuestra confianza que mantiene la bendición del pacto nuevo de gracia fluyendo en nuestra vida. ¿Cómo podemos mantener eso? fluyendo la bendición en nuestra vida porque yo soy fiel y honesto en las cosas más pequeñas. Cuando nosotros somos fieles y honestos en las cosas más pequeñas. ¿Cuál es la cosa más pequeña? Dinero. ¿Cuál es la cosa más pequeña? Dinero. Entonces no debemos trabajar por dinero es la cosa más pequeña debemos trabajar para tener la oportunidad de expresar nuestra confianza en Dios. Trabajamos como Adán trabajaba con ganas de agradecer a Dios. trabajamos como Abraham trabajaba con la confianza de Dios nuestro padre de fe. Él tenía dinero terrenos animales y de todo pero no podía tener un hijo pero con su confianza en Dios lo que fue imposible cambió a posible porque no hay tal cosa como imposible con Dios. Las cosas malas siempre pasan porque vivimos en un mundo donde Satanás está reinando y porque tenemos dudas eso muchas veces es la razón por la cual las cosas pasan pero eso pasa de todos nosotros porque tenemos dudas tenemos temores cada uno de nosotros vivimos donde no tenemos totalmente reinado por la verdad del pacto de gracia pero cada día podemos aprender cada día podemos aumentar nuestra fe por decir voy a ser fiel en las cosas más pequeñas según Corintios 9 6 y 7 dice recuerden lo siguiente un agricultor que siembra sólo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante cada uno debe decidir diga conmigo decidir esa es la clave de tener confianza en Dios decidir debemos decidir en su corazón cuanto dar y no den de mala gana ni bajo presión mire Dios no está presionando a nosotros dar es como como lo digo yo puedo dar las llaves de un nuevo carro pero no tiene presión de manejar el carro cuantos quieren manejar el nuevo carro pero si es bajo una presión Dios Dios no está presionando a nosotros dar Dios está dando a la oportunidad porque Él sabe si podemos ser fiel y honesto en estas cosas más pequeñas Él nos va a poder regalar a nosotros más por medio de nuestra fidelidad nuestra confianza no den mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría una versión griega que estoy estudiando aquí dice Dios bendiza a las personas que dan con alegría pero los que dan con alegría sus acciones inútiles serán quebradas cuando damos con alegría nuestras acciones inútiles cuantos hemos hecho acciones inútiles cuantos quieren deshacer estas acciones inútiles da con alegría podemos deshacer alguna de esas acciones inútiles a través de dar con alegría no dar o servir o trabajar o ministrar o ayudar por obligación una obligación de la ley porque entonces su motivación es como tiene que tiene que desmarro tengo que dar y quiero evitar la maldición pero Dios ha pagado a través de Jesús toda la maldición estamos bajo un nuevo pacto un nuevo reino se llama de gracia porque tenemos nosotros un corazón nuevo un corazón alegre un dador un trabajador un servidor alegre eso es lo que debemos ser no hay mejor manera de dar gracias sino por su confianza si quiere dar gracias a Dios ponga su confianza en Dios no hay otra manera más fundamental para expresar nuestra confianza en Dios sino por dar proverbios 22 8 el que siembra maldad cosecha desgracias el Señor le destruirá con el cetro de su ira primero Corintios 13 3 dice si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consumen las llamas pero no tengo amor no gana con eso no gano con eso